La cantina era chiquita, cinco mesas solamente Una raviola en la esquina, que tocaba con un veinte Y en la pared se advertía, no se fía a ningún cliente Se llamaba la abuelita, así le puso Don Cleto Sigue de pie aquella finca, calle Hidalgo con naranjo De sillares construida, vigas de encino y terrado Recuerdo aquellos encerros, anunciando los atajos De vacas pintas de negro, que van rumbo a los establos Desde la barra las veo, mientras me sirven un trago Apodaca era un pueblito, cuenca lechera del norte Platicar con los amigos, más mentiras que verdades Otra corona yo invito, no se raje mi compadre Se han dejado de escuchar Las canciones del recuerdo Esas de Antonio Aguilar Los alegres y doneños La radiola es hoy quizás Una pieza de museo La bolita ya cerró Se acabaron los establos También vendí mi labor La carreta y mi caballo Ya no juego dominó Ni a la suerte de los dados Por si alguien tiene la duda Por qué escribir estos versos La respuesta es solo una En la memoria del pueblo Ya le cante a la bolita La cantina de Don Cleto Que me va a testimonio de Dios Cristina de Don Cleto Gracias.